Hola, estamos en el barrio Los Troncos, en una actividad de la Mesa Barrial Institucional que fuimos trabajando durante muchos meses en lo que nosotros necesitábamos para el barrio, en lo que las instituciones necesitaban y querían, y acá estamos en una posibilidad de recuperación de un espacio público, un espacio que los niños hasta el momento en muchas de las situaciones veíamos que se rompían o se originaba algún tipo de acción negativa, hoy estamos acá para cambiar esa acción por una acción positiva, así que estamos con los niños pintando los juegos, plantando árboles, jugando, recordándoles cuáles son sus derechos, pero también recordándoles que tienen obligaciones, así que felices de poder lograr un trabajo conjunto con las instituciones, con los vecinos del barrio, apostando a que la llegada del Estado al barrio es fundamental para que haya una buena relación entre el Estado y la Ciudad de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Pedrotti, pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangelica Misionera de calle Rivadavia y 12 de Octubre, y bueno, estamos participando con la Iglesia de las Mesas Interbarriales y realmente me parece una muy buena oportunidad para que el barrio conozca todo lo que se puede hacer, todo el potencial que hay en el barrio, que se pueda hacer en favor del barrio y de la ciudad. Bueno, esa es una de las cosas buenas que veo, la posibilidad de participar, y por ahí lo que faltaría sí es tal vez un mayor compromiso para que todas las instituciones estén participando. Me parece que a medida que estas actividades se difundan, yo creo que va a ser importante que todo el resto de las instituciones estemos aquí un día como hoy, poniendo cada uno su grande arena. Gracias. 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 Gracias.